qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza y en esta ocasión traigo para todos ustedes la canción de chayanne dejaría todo ya es una canción un poquito viejita pero no pasa de moda por supuesto y aquí este les pasó los acordes primeramente un la menor re mayor sol básicamente son los acordes que utilizaremos en esta ocasión y bueno el rasgo que te propongo es el siguiente abajo arriba arriba abajo arriba arriba abajo de nuevo abajo arriba arriba abajo arriba arriba abajo una vez más abajo arriba arriba abajo arriba arriba abajo para 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 Ok, entonces, vamos directo al texto. Y volvemos a La menor. Vamos a La menor, perdón, a Sol. Vamos de nuevo a La menor. Sol. De nuevo a La menor. Atención a esta parte. En esa parte hay que hacerlo marcado. Puedes hacerlo incluso con arpegio. Puedes hacer esto. O utilizar el mismo rasgueo. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que... Ok, entonces esta parte es importante. Es el puente y ya conecta con el estribillo. Ahora si vamos al coro, al estribillo. En esta parte, que sería así. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo están rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Volvemos a Do mayor. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Aquí puedes hacer un pequeño adorno. Tienes el Sol mayor y puedes utilizar una nota de paso. Esta nota Sol la conviertes en Fa sostenido. Simplemente puedes hacer esto. Sol. Y después la sexta cuerda. Véngase el acorde así. Sería un Sol sobre Fa sostenido. Entonces simplemente es esta nota de paso. Fa, 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 Fa. Puedes hacerlo así. Es solo una sugerencia. Entonces repito esa parte del coro. El estribillo. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo están rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Vamos a Do mayor. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Aquí puedes utilizar un arpegio para darle un poquito de variedad. Puedes hacerlo. Pa, 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 Pa. Puede ser.